El Ministerio C. Benecer presenta La Biblia, Palabra Infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo de Benecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala. Bendiciones, mis amados hermanos, muchas bendiciones, buenas noches nuevamente acá, desde Estudio 16, dirigiéndome a ustedes. Ya este, en mi último día de cuarentena, déjeme contarle así a grandes rasgos, he estado predicándoles sin cesar y nos hemos estado juntando en las madrugadas también. Pero lo he estado haciendo desde este lugar porque la semana pasada estuve cerca de alguna persona que estaba contagiada. Ya me hicieron mi hisopado, estoy negativo, me alegra ser negativo en algo. Pero por precaución y por amor a los que me rodean también, me aparté un poco para no estar en la iglesia y poder ser un vector. Aunque gracias a Dios, le repito, estoy bien, no tengo ningún contagio, pero sí estuvimos cerca, ¿verdad? De alguna persona, de algunas personas que tenían esa situación. Parecería ser que esa tercera, llamada tercera ola, ha estado bien fuerte aquí en nuestro país y en otros países. Y hay que, creo yo, ser prudentes, no bajar la guardia, seguir con el protocolo sanitario que se nos fue recomendado desde hace tiempo. Así que después de esa breve aclaración, porque para impedir que haya murmuraciones, especulaciones y todo, le cuento de eso, ¿verdad? Gracias a Dios, estamos bien, 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 en la medida que Dios nos ha estado ayudando. Bueno, volviendo a la administración de la palabra, que es lo que nos trae en este momento. Y antes de ministrar la Santa Cena, le quiero recordar que hoy también vamos a tomar Santa Cena, que lo hemos estado haciendo presencialmente, todas estas Santa Cenas, porque antaño, antes de la pandemia, nosotros ministrábamos sábados y domingos una cantidad muy fuerte de gente que llegaba presencial. Ahora creo que ministramos más cantidad de gente, pero no todas son presenciales. Y vale la pena, vale la pena juntarnos presencialmente y participar con las debidas normas de seguridad. Entre paréntesis, ustedes habrán dado cuenta que hemos hecho una inversión muy fuerte para poner ozono, plasma y todas las cosas que se nos han recomendado para que usted esté seguro. Bueno, entonces, como hemos estado ministrando Santa Cena, uno de los temas que hemos estado hablando es la Santa Cena como una herramienta para rasgar los cielos, ¿verdad? Estuvimos hablando, brevemente lo digo porque lo he estado repitiendo desde el jueves pasado. Hemos estado hablando de las bendiciones de arriba, de las fuentes de arriba, de las bendiciones del abismo y de las fuentes de abajo. Uno de los versículos está descrito, el de las bendiciones de arriba y de los abismos, está descrito en Génesis capítulo 49. El otro está descrito en Jueces capítulo 1, versículo 15, en donde Aksa, que se convierte en la esposa de Otoniel, cuando la dan en matrimonio, Otoniel le dice que le pida a su padre Caleb una bendición. Ella se baja del asno, es un símbolo de humildad, y le dice a su papá, ya que me has dado las tierras del Negev, dame una bendición. Y entonces el papá le da fuentes, pero le da fuentes de arriba y fuentes de abajo. Obviamente, geográficamente hablando, en ese momento, literalmente deben de haber sido fuentes de unas regiones que estaban ahí, pero espiritualmente, como debe ser entendida la Biblia en el relato, incluso histórico, nos damos cuenta que está refiriéndose a las bendiciones que vienen de arriba. Luego, nosotros entendimos también, según el libro de San Juan, capítulo 3, que cuando Nicodemo le llega a preguntar al Señor algunas cosas que le injetaban a él, el Señor le dice, es necesario nacer de nuevo. Pero eso lo dicen las diferentes traducciones. Entonces, en la traducción, en el original, en el griego, dice, es necesario nacer de anoten, anoten, dice, es la palabra 509 del diccionario Strongs y del diccionario Vine, y de un montón, la mayoría de diccionarios que están linkeados con esa numerología. Y ese anoten quiere decir de arriba. Entonces, realmente, lo que el Señor le dijo ahí a Nicodemo es que es necesario nacer de arriba, de arriba. Entonces, es bien sugestivo, es bien sugestivo que, en primer lugar, tengamos que nacer de arriba, y ya cuando estamos aquí en la tierra, que trajimos la imagen del hombre terrenal, según también lo dice la Biblia, así como trajimos la imagen del hombre terrenal, así también traeremos la imagen del celestial, refiriéndose al postre de Adán, Señor Jesucristo. Entonces, lo que hemos estado platicando es lo terrenal, primera dimensión, y la última dimensión, lo celestial, y en medio queda lo espiritual. Lo vuelvo a decir, no hay ningún problema por repetirlo, hasta que se nos quede a todos, ¿verdad? Entonces, dentro de lo espiritual son cosas materiales que nosotros utilizamos con fe y se convierten en cosas espirituales. Esas cosas espirituales sirven para que el Señor, entonces, las transforme en cosas celestiales, de tal manera que, entonces, trascendemos desde lo terrenal a lo espiritual y de lo espiritual a lo celestial. Ok. Dentro de las cosas que están en los cielos, que son muchas, ¿verdad, hermano? Híjole, en los cielos hay una cantidad impresionante, impresionante, pero mucho. Bueno, se imagina usted, si en la Tierra hay cosas que parecerían ser sin límite, se imagina lo celestial. Pero dentro de las bendiciones con las que nosotros hemos sido bendecidos en los lugares celestiales, hay unas fuentes que se llaman las fuentes de arriba. De esas fuentes ya llegamos a la conclusión que, por lo menos nosotros vamos a abordar 16, pero hay más. Y dentro de esas vimos la primera, la fuente de gozo, no agotamos el tema. Luego abordamos las fuentes de fe, de las fuentes de la fe. En el listado que nosotros teníamos escrito, la fuente número 10 era la fuente del gozo. Y ya la trabajamos bastante, la platicamos y ministramos el gozo por medio de la Santa Cena también. Y en el caso de las fuentes de fe, lo pusimos en el número 16 del listado, la última, ¿verdad? Y nos basamos en 1 Timoteo 3, 9, en la versión Biblia al día. La versión Biblia al día dice que nuestra fuente misteriosa de la fe se llama Jesucristo. Hermoso, Jesucristo, nuestro amado, precioso. Entonces, de esas fuentes de la fe hablamos también ya de los guardianes de la fe, de los vigilantes de la fe. Timoteo era uno de eso. Y por eso, Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice todas las cosas que pueden estar, que él tiene que estar vigilante, ¿verdad? A los que se extraviaron de la fe, los que se desviaron de la fe, los que naufragaron conforme a la fe, los que negaron la fe. Y le dice varias veces el apóstol a Timoteo que él tiene que ser un vigilante de la fe. Nosotros también tenemos que ser vigilantes de la fe. Por eso que la Biblia dice en Judas que nosotros debemos de ser edificados sobre nuestra santísima fe. Dentro de todo esto, nos topamos con una temática extraordinaria, preciosa, de las obras de fe. Que el que las define más acuciosamente es el apóstol Santiago. En el capítulo 2, en el versículo 14 en adelante, él empieza a explicar las obras de fe. Y empieza a decir que una fe que no tiene obras es una fe muerta. Alguien puede decir que cree mucho, pero si no activa, si no tiene un resultado el hecho de que yo diga que creo algo, pero mi actuar es incongruente con lo que yo creo, entonces esa fe está muerta. O es estéril. En algunas versiones le pone lo que dice Santiago, no te he dicho que la fe sin obras es estéril. En otras dicen, no te he dicho que la fe sin obras es muerta. Entonces de aquí, como el ejemplo que le puso Santiago era que la obra de fe, el ejemplo que él puso ahí en Santiago 2, que son los versículos que he mencionado, era que ayudáramos a los necesitados, a los que no tienen, a aquellos que tienen problemas económicos, digámoslo así, a los pobres. Dice ahí Santiago, habla de los pobres que fueron, los pobres de este mundo fueron escogidos para ser ricos en fe, lo dice. Entonces está poniendo ese ejemplo claro, muy claro. Pero, y aquí surgió la gran interrogante, entonces ¿qué son las obras de fe? ¿Qué son las obras de fe que van a venir como consecuencia que nosotros rasguemos el velo? El velo, ese velo para sacar las bendiciones que están arriba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entonces la forma de hacerlo, dijimos Santa Cena y otro montón de cosas que son espirituales, pero que no, en este momento no las hemos estado mencionando, ni ministrando porque nos enfocamos en la Santa Cena, porque eso es lo que estamos ministrando durante toda la semana. O sea que hemos ministrado Santa Cena. El sábado 6, el domingo 6, el lunes 1, martes 1 y hoy 1. Mañana con la ayuda del Señor volveremos a ministrar la penúltima y la última el día viernes para luego entrar en la semana ya normal de las actividades que tenemos. Entonces, hermanos, qué importante conocer las obras de la fe. Hay mucha gente que dice que vive por fe. Y gloria a Dios, sí, es una realidad, gloria a Dios. Pero tenemos que ver qué cosas son las consecuencias de tener fe. Yo tengo fe, ok, muestro mi fe con mis obras, con las consecuencias, con las cosas que yo hago a causa de la fe. Esas son las obras de fe. Entonces, nos habíamos quedado, vamos a ver, le voy a, habíamos ya hablado de varias, pero quiero, como ya tomé este tiempo para hacer este breve recordatorio, recapitulación, resumen, ¿verdad? Le quiero mostrar este otro versículo. Si me acompaña, por favor. Mire cómo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe dirá. Entonces, ayer ya habíamos llegado y encajado. Yo le estaba, ya lo había conducido en el mensaje y usted me estaba ayudando y yo le estaba diciendo, ¿cuál sería aquí la obra de la fe? ¿Cuál sería la consecuencia de la fe? Volvámoslo a leer y me contesta. Pongámoslo en la pantalla y me contesta. Mire cómo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, mire qué tremendo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe dirá. Yo creo que aquí nosotros tenemos dos cosas que son obras de fe, pero una de ellas, la última, quizá la vamos a ver más adelante con más detalle, pero lo que yo veo, la primera de estas es que cuando yo tengo fe, van a venir consecuencias como lo son la revelación. Si yo tengo fe, si yo creo, voy a tener revelación. Por eso es que el círculo virtuoso se va formando, si usted se recuerda, cuando el Señor dijo, bienaventurado, el que sin ver creyó. El que sin ver tuvo una semilla de fe, bienaventurado, el que sin ver creyó. Pero luego, Él le dice a Marta, está bueno ese principio, ese principio cronológico, así empezaste, sin ver creímos, sin ver creímos, va, gloria a Dios. Pero ahora dice, el Señor hablándole a Marta, no te he dicho que si creyeres, ella había creído sin ver, ella había creído sin ver, pero ahora, si aumentas tu caudal de fe que tienes en tu corazón, si la semilla de mostaza que está representada en la Biblia como la fe, está creciendo en tu corazón hasta convertirse en una hortaliza y después transformarse en un árbol, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios, aleluya. Entonces, la fe trae consecuencias. En este caso, según Romanos 1.17, la fe nos trae revelación, revelación, revelación. Déjenme ponerle un ejemplo bíblico. La Biblia dice que en la lectura de la Biblia, en este momento, el pueblo judío tiene un velo, tiene un velo que le será quitado cuando crea. Entonces, ¿cuál es la obra de fe? Que le quitan el velo, le quitan ese velo de la cara para que él pueda ver a rostro descubierto. Entonces, si le quitan el velo, ¿cómo se llamará eso? Precisamente, revelar o revelar. Eso es parte del significado de la palabra revelar. Entonces, uno logra ver lo espiritual. Viene la revelación. En este caso, dice la justicia de Dios. Dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, vemos una gran cantidad de versículos bíblicos en donde nos mencionan que la revelación está abundante para nosotros, pero el factor más importante para poderla obtener es creer. Más adelante vamos a ver un versículo en donde lo voy a explicar con mayor detalle, pero se lo voy a mencionar desde allá porque no sé en qué orden lo puse acá. No se me olvidó en qué orden lo puse. pero es un versículo que está en Tito capítulo 1 versículo 1 en donde Pablo dice Pablo siervo de Jesucristo y apóstol siervo de Jesucristo y apóstol y después dice conforme a la fe de los escogidos de Dios. A veces nosotros no leemos esas salutaciones o las leemos a que queremos ver en dónde están aquí los bombazos. Pues en el primer versículo están los bombazos porque dice que Pablo es apóstol. Él es apóstol lo crean o no lo crean porque en el contexto él lo dice, ¿verdad? Aunque para otros no sea apóstol para ustedes soy apóstol. Pero ahí en Tito 1.1 dice Pablo apóstol no hay problema siervo y apóstol pero después dice conforme a la fe ¿cómo así? Entonces él es apóstol conforme a la fe de otro. Sí lo es pero para ese otro él es porque él es pero el otro no lo va a conocer como tal no se le va a revelar la dignidad ministerial que pueda tener cualquier persona o en este caso Pablo si primero no tiene fe esto es por fe es por fe esas son obras de fe esas entonces cuando nosotros tenemos la revelación de la justicia divina es una obra de fe y esto es lo que el apóstol Pablo por lo que él batallaba peleaba porque él decía que él tenía justicia de sí mismo conforme a la ley entonces y después termina diciendo en Filipeses yo no quiero ser hallado en la justicia mía que proviene de la ley sino que yo quiero ser hallado Filipeses capítulo 3 en la justicia que proviene de la fe en la justicia que proviene de la fe en Cristo Jesús entonces la obra de fe es importantísima por eso es que Santiago decía que era que una fe sin obras era muerta pero aquí yo quiero enfatizar una vez más que la obra de fe no es solamente llevarle suministros terrenales a los pobres si esa es una obra de fe indiscutiblemente y Dios la va a premiar no estoy diciendo que no lo que estoy diciendo es que hay también otras obras de fe que la gente tal vez no sabe que las está haciendo pero no las conoce como obras de fe o que las podría hacer entonces esa es la aparente incongruencia que tiene romanos con Santiago que aquí dice que no es por obras y aquí dice que si es por obras pero Pablo está diciendo que no por obras de la ley y Santiago está diciendo que si por obras de la fe en Cristo Jesús son dos cosas totalmente distintas que empatan que encajan que se complementan y nos explican de una mejor manera muy bien entonces tenemos que la obra y la revelación de la justicia de Dios como es la justicia de Dios es por fe mire este tema es bien complicado le voy a decir porque la gente mucha gente dice tener la justicia pero según su propia perspectiva digamos está la justicia social hay una justicia social que habla de equidad que se debe ver la correcta repartición de las riquezas por ejemplo pero como podría ser eso sin el parámetro bíblico como podría tener digamos aquí hay cinco hombres que son bien trabajadores aquí hay cinco que son bien holgazanes y entonces los cinco trabajadores produjeron bastante y ahora les van a decir que tienen que repartir la riqueza entre los diez entonces es una manera de pensar de justicia humana pero no es de justicia divina es más la biblia cuando habla en este ejemplo que estoy poniendo dice dos cosas una es el que no trabaja estos son razones que ni siquiera coman y la justicia divina pero la justicia del hombre no es así humanista la otra cosa que podemos ver es que bueno en la justicia del hombre en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios y así podríamos seguir explicando otro sin número de cosas que vienen a apuntalar que debe de haber una revelación de lo que es justicia por ejemplo otro otro dice la dice la biblia que el que tiene más más le será añadido y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado así lo puso así lo puso las traducciones así dicen de la biblia entonces como así dice la justicia de Dios bueno ahí lo dice en la biblia si nosotros nuestro parámetro es la biblia no nuestra manera de pensar aquí no se trata de lo que yo pienso se trata de lo que dice la biblia y entonces uno llega y pregunta y entonces viene la fe y la fe nos da la revelación la gente que tiene fe para algunas cosas pero no ha llegado al grado de tener la fe para revelación debe pedirla porque si no su fe se va a quedar no crecida y recuerda que hemos dicho que la fe debe crecer nos dan como semilla pero llega a tener una fe tan grande como la que tuvo enoc que fue trasladado por la fe por la fe fue trasladado para no ver muerte imagínese hasta donde llegó la fe de ese hombre esa fe no era la misma fe que tuvieron los discípulos cuando le pidieron a Jesús que acallara la tormenta el señor se levantó calmó la tormenta y les dijo hombres de poca fe pero ahora tenemos a un enoc que se lo llevan sin ver muerte qué clase de fe llegó a tener ese hombre qué clase de fe llegó a tener que la biblia lo declara en el libro de breos en capítulo 11 que por la fe él logró que lo trasladaran lo sacaron de la tierra para que no hubiera muerte padre santo mire el poder que tiene la fe el poder las obras de la fe repito las obras de la fe son grandiosas sí una obra de fe es ayudar al necesitado pero no es lo único no es lo único entonces miremos otro otro versículo hermano y espero estarme dando a entender porque en un momentito porque alguien dirá eso está bonito pero entonces aumenta mi fe creo señor creo pero ayúdame en mi incredulidad dijo aquel hombre padre aquel muchacho que lo revolcaba el demonio entonces ahora lo que nosotros tenemos que analizar y ver en esta situación es que esa fe puede caer sobre nosotros que la fe se puede perfeccionar recuerde que la fe es una puerta que la fe es un don que la fe es un fruto si es un fruto se tiene que cultivar la fe es un misterio hay que explicarlo la fe es una puerta es una llave hermano la fe es una fuente la fe es una fuente la misteriosa fuente de vuestra fe jesucristo la fe también es una fuente donde proceden un sinnúmero de bendiciones que se aumente tu fe que seas un cristiano una cristiana de fe que que creas y venga la consejo por eso este versículo dice que es por fe y para fe porque va creciendo y la justicia de Dios se revela por fe va por fe pero porque dice para fe porque es un círculo virtuoso por fe me pasa algo a mí porque creí pero cuando me pasó aumentó mi fe aleluya creí y dije ah ya entendí y entonces vuelve a aumentar y vuelve a aumentar y dice hasta que llega al punto donde Santiago en el capítulo dice dos dice que nuestra fe en ese momento será perfeccionada una fe perfecta hermano imagínese usted una fe perfecta ahorita andamos nosotros con una fe que alguno la tiene creciendo otros tienen poca otros han conseguido la grandeza de la cual el señor habló cuando dijo que grande es tu fe todos veces lo dijo el señor que grande es tu fe ni aún en Israel la ha encontrado pero a la par que muchos están creciendo en la fe muchos están decreciendo en la fe a tal punto que el señor Jesucristo dijo cuando el hijo del hombre regrese hallará fe en la tierra dando a entender como que si fuera una pregunta retórica con una respuesta negativa diciendo no seguramente no ay Dios mío pero en ti si va a hallar fe en mi también va a hallar fe porque estamos creyendo yo estoy explicándole esto y se lo estoy diciendo con fe en un ratito vamos a administrar la santa cena y no lo estamos haciendo de una manera como que fuera un rito una ceremonia una costumbre no 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 de ninguna manera no no como que fuera un talismán no 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 reprendo en el nombre de Jesús con entendimiento con fe lo hacemos y otra cosa alguien dirá pero y cuántas veces puede ministrar la santa cena pues una vez al mes me habían dicho a mí no porque el apóstol Pablo dijo estas cosas cada vez cada vez que esto es mi muerte anunciáis cada vez cada vez puede ser o en la mañana o en la tarde o en la noche cada vez no dice cada vez una vez al mes no dice así no dice así ese es bien tremendo porque la religiosidad ha encerrado el tema de la santa cena muchas veces en cosas como le acabo de decir una vez al mes y nada más que si yo voy de visita a otra iglesia porque estoy en otro país ahí no puedo tomar santa cena porque no es mi congregación pero y no es del cuerpo de Cristo pues la santa cena no se trata de hacer un un pacto con la gente con la que uno está tomando el pacto es con Dios y no lo hizo uno sino que lo hizo él y está en su sangre el pacto está en su sangre ¿verdad? y muchos la utilizan incluso para castigar no puedo tomar santa cena ¿de cuándo acá? si la Biblia dice que cada uno pruébese a sí mismo y después es un juicio personal donde Dios va a decir no yo no me he estado portando bien señor así que te quiero pedir perdón me arrepiento me alejo el pecado y tomo santa cena entonces esa es semana de santa cena aleluya semana de santa cena que empezó el sábado pasado y va a terminar el viernes para que le demos la vuelta así y si tú le dices hermano y la puedo tomar yo otra vez porque ya la tomé el domingo tres veces pues dale pero pero ya sabes cómo por eso es que lo estamos explicando sigamos hablando de la fe fe ligada vinculado a santa cena miremos otro versículo acompáñenme por favor en la pantalla romanos 3 26 tengo que apresurarme quiero llegar a unos versículos que nos abren otro panorama precioso romanos 3 26 para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en jesús aleluya entonces aquí otra cuestión recuerde que estábamos hablando de justicia hace un ratito de la verdadera justicia la justicia divina no la justicia que propone el hombre sino que la justicia divina porque así es todo digamos la sabiduría hay una sabiduría que tiene el hombre la inteligencia hay una inteligencia que tiene el hombre la sabiduría que tiene el hombre se puede llegar a convertir en terrenal animal y diabólica la paz el hombre también da paz mi paso dejo la paz no como el mundo la da entonces el gozo diste mayor gozo a mí mayor que el de ellos cuando a ellos les abundaba su grano y su monstruo entonces el gozo lo puede dar el mundo la paz la puede dar el mundo la sabiduría la puede dar el mundo la inteligencia la puede dar el mundo pero no es esa la que estamos buscando sino que la que desciende del cielo de Dios de esa sabiduría entonces la justicia también la justicia el hombre podría decir que está impartiendo justicia y puede ser que así lo esté haciendo terrenal verdad pero hay una justicia que viene de Dios quien puede ser justo delante de Dios si nos conoce nuestros pensamientos quien puede ser justo delante de Dios si sabe lo que vamos a hacer antes de que siquiera lo pensemos en su omnisencia y omnipresencia y omnipotencia entonces la fe nos justifica nos trae la justicia y nos la pone dentro de nosotros entonces dice por eso es que dice justificados pues por la fe justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios pero en este versículo si lo volvemos a leer por favor mire como dice Romanos 3.26 para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús entonces ¿cuál es la obra de la fe? justifica ¿cuál es la obra de la fe? justifica ¿cuál es la obra de la fe? justifica entonces ¿cuál es la obra de la fe? ¿tienes obras? ¿tienes obras de fe? o si hermano yo ayudo mucho a los necesitados te felicito síguelo haciendo pero hay otras cosas que la fe tiene que hacer y una de ellas es justificarte hermano no te tienes que justificar tú tiene que justificarte tu fe porque la fe de Dios en ti entonces la fe entra y hace cosas hermosas ahí sí es para decirles que tu fe crezca en mí por eso dice la Biblia que debemos de crecer en fe hasta que llegas a ser perfeccionada muy bien miremos otro porque hay otros y vamos a llegar a Santiago creo que en Santiago vamos a cerrar por lo menos hoy vamos a ver acompáñame todavía estoy en Romanos 5 2 por medio de quien también tenemos hoy fíjese que bonito este versículo bueno todos son lindos pero mire como dice por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe o sea que la fe da entrada la fe entra a que le damos la otra vez por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios aleluya entonces aquí aquí vemos otro otro aspecto de la fe de la obra de la fe lo que hace la fe en nosotros es que nos da entrada a la gracia nos da entrada a la gracia y eso que hermano Sergio dirá alguien eso mucho porque para empezar recuerde que uno de los versículos que nosotros constantemente les hacemos ver y les hacemos ver porque nos conviene mucho hermano y ahí está esa es una clave para nuestra buena vida cristiana y el pronto advenimiento del Señor cuando nosotros nos presentamos delante de Él dice en primera de Pedro capítulo 1 dice poned vuestra esperanza completamente en la gracia que vendrá en la manifestación del Hijo de Dios entonces si yo tengo fe la obra de la fe va a ser que me va a dar entrada a la gracia ahora aquí tenemos que recordar lo que hemos platicado muchas veces que existen tres clases de gracia la gracia del Padre que nos fue dada en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo dice en primera Timoteo 2 9 eso no me estoy inventando yo es una gracia del Padre que nos fue dada antes que nosotros tomáramos cuerpo nos fue dada esa gracia ahí está bien claro en el versículo que le acabo de mencionar si quiere lo leemos vamos a ver si lo encontramos con rapidez creo que es primera de Timoteo vamos a ver si es acá es en el capítulo 1 perdón Padre Santo que estoy haciendo capítulo 1 verso 9 o verso ah estoy en el en el día 19 ay Señor guarda no aquí está hablando de la de la fe que fue dada ese es el guardián de la fe vamos a ver rápidamente lo vamos a buscar no se me preocupe y aquí está mire quien nos ha salvado segunda Timoteo 1 9 mire como dice quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo no según nuestras obras sino según su propósito y según la gracia mire que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad vamos a ver como dice mire como dice esta reina valera rbg dice que la gracia nos fue dada antes del principio de los siglos si es como decir que tenemos una gracia que nos fue dada antes del principio de los siglos mire como dice la Biblia textual tercera edición la gracia que nos fue dada en Jesús el Mesías antes de los tiempos eternos mire como dice esta otra que nos dio en Cristo Jesús esa gracia antes de que empezara el tiempo antes de que empezara el tiempo entonces volviendo aquí a la carga lo que estaríamos analizando acá es que la fe según el versículo que acabamos de leer hace un momento en Romanos 5.2 la fe nos da entrada la fe nos da entrada ¿a qué? a la gracia ok ¿cómo es la gracia? pero mire todas las consecuencias y reacciones que tiene lo que estamos hablando es decir Santa Cena rasga los cielos en los cielos está 16 fuentes dentro de las 16 fuentes está la fuente de la fe cuando caiga la fuente de la fe van a venir las obras de fe cuando venga la obra de la fe en nosotros nos va a dar entrada o sea la Santa Cena va a ser utilizada indirectamente para que nos den entrada ¿a qué? a la gracia ¿y esa gracia cuál? primero según segundo segundo Timoteo 1.9 que acabamos de leer nos fue dada esa gracia en Cristo Jesús antes de que antes de la eternidad esto es tremendo porque entonces quiere decir que ya existíamos pero no así no existíamos en cuerpo alma espíritu existíamos en espíritu el cuerpo no nos lo habían dado nos lo dieron cuando nacimos aquí en la tierra sí señor ahí nos lo dieron oh qué cosa más hermosa bueno pero la otra gracia es la gracia en Cristo Jesús que nos salva esa se llama la gracia presente la otra se llama la gracia pasada esta es la gracia presente ahora según primero a Pedro 1.13 es la gracia futura ¿cuál es esa gracia? es la gracia del Espíritu Santo ¿qué base? ¿qué hace esa gracia? ¿qué es la gracia? ¿y qué hace? lo que hace la gracia es que nos ayuda para que nosotros podamos derrotar el pecado o aquellas cosas que nos han esclavizado y que por nuestra propia fuerza de voluntad no las podemos dejar entonces la Santa Cena viene a constituirse en una herramienta que rasga los cielos te da las fuentes de la fe la fuente de la fe te da las obras de la fe las obras de la fe te dan la entrada a la gracia y la gracia te da la capacidad de que puedas combatir contra aquellos pecados que nunca has podido dejar dime si eso no es una gran bendición o lo estoy haciendo muy complicado pues yo no lo miro complicado yo lo miro lógico espiritualmente hablando pues una cosa trae otra la otra trae otra y así sucesivamente es casi cuestión de trámite entonces obtén la gracia de Dios la gracia de Dios perdona te perdona pecados pero también te ayuda a que puedas combatir contra los pecados y esas cosas en nuestro carácter hermano que muchas veces nos hacen tanto daño hace nos hacen nos han hecho daño en nuestra familia en las relaciones humanas con otros sociales eclesiásticas todo pero la gracia de Dios si nos llena ya la hicimos muy bien sigamos sigamos miremos otro versículo quiero llegar a Santiago vamos a ver ahí está Santiago ahí hay tres cosas que da la gracia y creo que ahí es muy probable que ahí es donde nos vamos a terminar empezamos en Santiago y ahí vamos a terminar Santiago 5 15 la oración de fe o sea que aquí hay cuatro no solo tres aquí hay cuatro la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará y así y si han cometido pecados les serán perdonados entonces si yo tengo fe una de las obras de fe es que voy a orar si no tengo fe pues la gente podrá decir ¿para qué voy a orar? ¿para qué voy a orar? está expresando que no cree que no cree que haya una una opción una bendición una oportunidad para eso es lo que está diciendo si se expresa de esa manera le voy a contar un ejemplo de que yo oí cuando estaba recién llegado y no me recuerdo si fue mi pastor el que lo contó o si fue algún otro predicador pero dice que había un hombre que leyó que si tuvieras fe como un grano de mostaza le íbamos a decir a ese monte quítate de ahí y que el monte se iba a quitar o la otra cosa que dice la Biblia que le ibas a decir a un árbol desarraigate y plántate en el mar imagínese que clase de milagro pero dice que se tiene fe eso se puede hacer bueno entonces lo leyó y dijo voy a probar si es cierto y entonces se fue y se puso delante de un monte y entonces empezó cerró los ojos y empezó a orar y empezó a decir que se quite el monte que se quite ese monte y cuando abrió los ojos ahí estaba el monte y entonces él dijo ah ya sabía yo que no se iba a quitar entonces ¿qué clase de fe era la que tenía en primer lugar como era una era como tentar a Dios porque uno no tiene que pedir solo para como que este fuera el show time no no es así la fe misma que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve nos tiene que ser revelada de parte de Dios y por eso va creciendo son círculos virtuosos gloriosos gloriosos entonces lo primero es fe oración por cierto que mañana nos juntamos a las cinco y media de la mañana y le estoy invitando a que nos juntemos para la oración juntémonos para la oración deja las chamarras dile al señor padre quítame el sueño pero cabal a las cuatro y media de la mañana que duerma como un lirón durante toda la noche pero a las cuatro y media que se le quite el sueño y entonces no tenga más remedio que decir voy a encender la televisión me voy a poner en el zoom en el facebook youtube lo que sea y oramos juntos y mire a las cinco y media es no va a creer que es a las cuatro y media yo digo cuatro y media porque muchos se arreglan de una vez para poder ir a trabajar después de que termine y entonces se despiertan más temprano se arreglan se emperifoian dicen en mi tierra terminamos y se van a sus trabajos la fe una de las obras es le gusta orar ora y no solo ora mira grandes milagros cuando ora pide cosas conforme al corazón de Dios y cuando se da cuenta se las está entregando el señor y eso acrecienta su fe y le gusta más la oración y se vuelve otra vez el círculo la oración de fe mire lo que hace aquí hace bueno ya tenemos la primera que la fe y la oración van ligadas ahora las otras tres es restaura levanta y perdona miremoslo miremoslo pongamos el versículo dice la oración de fe restaurará entonces ¿cuál es la obra de la fe? restaurar a los enfermos y la número dos es levantar ¿a quién va a levantar? pues a los caídos aunque sea en una enfermedad y número tres perdonar a los pecadores porque ahí es ahí lo puede ver usted con mucha claridad yo solo le ayudé a apartar cada uno de los incisos pero ahí es donde lo dice y la oración de fe restaurará al enfermo aleluya y el señor lo levantará y si ha cometido pecado le serán perdonados wow entonces aquí hay varias cosas que tenemos que ver si lo desgranamos si lo vemos por aparte cada una de esas tres cosas hay mucha más explicación pero para empezar yo veo que hay algunos enfermos por favor escúcheme bien porque yo me hago cargo de lo que digo no de lo que usted me entendió por favor mire pues no todas las enfermedades son consecuencia del pecado ok repito no todas las enfermedades son consecuencia del pecado voy a repetir una tercera vez no todas las enfermedades son consecuencia del pecado san juan capítulo 9 le preguntaron al señor jesucristo quien pecó este o sus padres para que haya nacido así cuál fue la respuesta divina ni este pecón ni sus padres pecaron pero nació enfermo nació y que no no podía ver y entonces por qué nació así para que las obras de Dios fueran manifestadas entonces por qué estaba ciego por qué estaba ciego ese hombre había pecado no entonces no todas las enfermedades o dolencias en el cuerpo son consecuencia del pecado no no y no no va ok eso ya quedó bien claro verdad que quedó claro va pero aquí en este versículo se nos deja ver junto con otros contextos bíblicos como el contexto bíblico de aquel hombre que el señor sanó lo sanó y después lo encontró en el templo y le dijo mira no sigas pecando para que no te venga algo peor o sea le dio a entender estabas postrado antes en tu enfermedad porque habías estado pecando y por eso Dios te castigó entonces hay gente que generaliza y mira aquel peco ese está en pecado está en pecado está enfermo no está enfermo está en pecado no 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 y no pero hay algunos que sí por eso aquí dice Santiago 5 15 y el versículo también que te mencioné dice y volvámoslo a leer por favor dice la oración de fe restaurará al enfermo y el señor lo levantará y fíjense que pone y si ha cometido pecados en otras palabras y si la condición física es como consecuencia de que cometió pecados les serán perdonados entonces cuál es la obra de la fe ahí y llegar a ministrar y llegar porque ahí es en donde dice que se le unja con aceite un anciano ya alguno enfermo llame a los ancianos y que lo unjan con aceite entonces pero no es solamente llegar de que alguien llegue y le unte aceite en la frente no es de conversar mira desde cuándo empezó la enfermedad qué te pasó y esperar y pedirle al señor ¿verdad? pedirle al señor la revelación hacia él o la convicción de él que sí sabe lo que hay en su interior y que en ese momento pueda decir mire hermano fíjese que yo hice tal y tal cosa y yo creo que por eso me vino este mal ah muy bien muchachito vamos a orar vamos a orar confiesa esa cosa y si hubiera pecado les serán perdonados ¿cuál es la obra de la fe? ¿cuál es la obra de la fe? ¿cuál es la obra de la fe? perdonar pecados oh ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? dijeron aquellos fariseos no se recuerda y el señor le dijo ah ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿qué es más fácil que decirle a este tus pecados son perdonados o toma tu lecho y vete? pues para que veáis que el hijo del hombre tiene potestad para perdonar pecados en la tierra le digo a este levántate toma tu lecho y vete y dice la Biblia que se quedaron impresionados por todo lo que había sucedido claro que se quedaron impresionados porque aquel hombre se levantó caminó hubo un milagro pero lo que ese milagro estaba refrendando era que Jesús podía perdonar pecados y entonces dice a continuación en ese versículo dice y se quedaron admirados que Dios le hubiera dado tal poder a los hombres ya no a Jesús a los hombres lo dice usted lo puede ver en el texto que estoy mencionando entonces una obra de fe es perdonar pecados uno tiene poder uno está fuerte en el Señor uno puede perdonar los pecados ¿qué pecados? para empezar cuando alguien pecó en contra de uno que uno le puede decir ¿sabes qué? te perdono te perdono porque alguien dirá cualquier otra cosa pero hermano y no no Esteban lo pidió pues porque alguien dirá no eso ya es otra doctrina de una religión no sé cuál no Señor en la Biblia dice que Esteban cuando lo estaban matando perdonó y dijo Señor no les tomes en cuenta este pecado ¿y qué decir de Mateo capítulo 6 cuando el Señor nos enseñó a orar? Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre y esa oración tan hermosa hermano que el Señor dejó como parámetros para que nosotros podamos orar y dijo perdona nuestros pecados perdónanos así como nosotros también perdonamos entonces la fe una de las cosas que hace es perdonar entonces si hay alguien que está haciendo todo lo demás está ayudando a los pobres tiene una obra de fe lo felicito pero como la fe hay que crecer entonces la otra obra de fe ahí sería perdonar bueno y ahí ya me quedé se me terminó el tiempo ya no voy a platicar en este momento acerca de la restauración a los enfermos y de levantar a los caídos pero son obras de fe ok entonces como le hacemos hermano Sergio para tener esa obra de fe a cuánto les gustaría perdonar a los que los ofendieron a mí yo estoy tan necesitado hermano porque veras pues uno no es monedita de oro ¿verdad? y dije para gente que le tira a matar a uno y qué es lo que vamos a hacer devolverle las pedradas no perdonarlos y cómo se puede hacer eso hermano del diente al labio no con las fuentes del perdón y dónde están esas fuentes del perdón hermano allá arriba y cómo las hago para que bajen hermano con la santa cena y por qué porque resulta que la santa cena es un es algo espiritual una comida espiritual que rasga los cielos qué lindo ¿verdad? oremos Padre en el nombre de Jesús estamos nuevamente acá juntamente con todos mis hermanos con esta grandísima necesidad tenemos una gran necesidad yo tengo necesidad de tu de tu comida espiritual yo necesito tu comida espiritual para que sean rasgados los cielos y las fuentes de la fe señor las fuentes de arriba desciendan sobre nuestra cabeza en el nombre de Jesús gracias por permitirnos venir al banquete sagrado una vez más a pesar señor que nosotros no nos consideramos dignos ni fieles como para poder venir a ti pero nos escondemos bajo tu manto de misericordia que el cual nos da la fidelidad y la dignidad necesaria para podernos acercar a esta mesa es en base al nombre de Jesús que nos presentamos es en base al pedir perdón por nuestros pecados que nos acercamos bendice este pan y esta copa este este jugo de la vid bendicelo papito lindo por amor a tu santo nombre y permite que dentro de nosotros se convierta en genética tuya en el nombre de Jesús comamos todos del pan en este momento amados hermanos comamos de la misma manera en aquella oportunidad el señor bendito levantó la copa que es la copa del nuevo pacto en su sangre y dijo que bebiéramos de él lo invito a que levante su copa bebamos todos juntos en el nombre de Jesús gracias Jesús muchas gracias muchas gracias dale gracias hermano un momentito dale gracias en la quietud dale gracias 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 padre gracias hijo gracias espíritu santo cantemos un himno mis hermanos por favor hermanos que están dirigiendo tal que está hermanos que está en la habituelle